Sábado 5 de Agosto Sábado 5 de Agosto El Talon Nightclub El mejor lugar del Durem Norte de Carolina Presenta Perdóname Miguel Galindo y su bandón Miguel Galindo y su bandón Ex cantante del Grupo de Liberación Y posteriormente Primera voz del Grupo Capaz de la Sierra No le conformo Con ser tu amigo Miguel Galindo y su bandón Ya está amaneciendo amor Aquí yo sigo soñando Miguel Galindo y su bandón Le amo tu experiencia Junto con él Juventud Latina de Tierra Caliente Que no puedo olvidar la noche Juventud Latina de Tierra Caliente Un baile que no te puedes perder Nomás pagan 10 solaritos y hombres 20 antes de las 10.30 Pide informes al 919-524-8459 Y 336-999-1501 Te esperamos en el 220 Channel Road Durem Norte de Carolina ¿Dónde vas? ¡Ini el Toro en el Neclar! ¿Dónde vas? ¡Suscríbete al canal!